¿Cómo se puede perder el capital sobre su propiedad? Los pagos extras son técnicas abusivas de los prestamistas. El despojo de capital acumulado es que el prestamista lo convence a usted de inflar sus ingresos para poder obtener un préstamo. Esto usted lo verá a futuro cuando no pueda pagar su hipoteca y le hagan la ejecución hipotecaria. La refinanciación, cuando usted trata de buscar esos pagos más bajos, tenga en cuenta que cubran el total del capital, ya que esto solo cubrirá los intereses. Y usted tendrá que pagar al final el valor total del capital para que no pierda su casa. Recuerde que refinanciar genera multas y lo que hace es subir las tasas de interés, las cuales usted no podrá pagar a futuro.